Quiero destacar justamente el carácter ilegal de los seguimientos que se realizaron absolutamente por fuera de cualquier manda judicial y en abierta violación a la ley de inteligencia nacional. El siglo XX estuvo signado por la persecución de todas las rebeldías. Detrás de cada persecución, de cada secuestro, de cada fraude mediático y político estaban los espías, los servicios de inteligencia. Macri, Bullrich y Arribas llevaron ese aparato de inteligencia al centro del modelo de dominación. La causa de los cuadernos o el crimen de Santiago Maldonado, todo, pero todo estaba infiltrado por los servicios de inteligencia. Por eso, cerrar los sótanos de la democracia es una tarea estratégica, acaso la primera para recuperar la democracia en la Argentina. ¡Suscríbete al canal!